Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando La puta, que feo que fuese, sin la margarita Las sirenas están sonando, yo sin agua bendita La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones Dejándote retazos de sueños por los rincones Pero nena, tu risa es la magia de los rock and roll Tatuada llevo la marca de tus aguijones Curaste todas tus heridas, un agua podrida Me mentiste al diablo tres veces, vendiéndole flores Te llevaste sin andas al ángel de los perdedores Oh, 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 oh Oh, 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 oh Guardaste todos tus recuerdos en una guarida Jurando que nunca dirías alguna mentira Pero vienes de esos callejones Que funden alcoholes Donde solo campeonan los peores Trabajaste todas tus heridas, un agua podrida Me mentiste al diablo tres veces, vendiéndole flores Llevaste sin andas al ángel de los perdedores Trabajaste todas tus heridas, un agua podrida Más en una guarida, un agua a las escuelas Tú eres un agua podrida Más en la guarida, un agua podrida Más en la guarida, un agua podrida Más en la guarida O, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh